entonces es como para que lo entiendan me preguntan a mí y para mí blue one le ganó a chili para mí no por mucho para mí no fue una cosa que lo embolsó y veo como que los ataques son directamente hacia mí o hacia nosotros o con un enfado como diciendo ya está lo mataron se murió chili parker este sigue siendo el número uno de la liga y allá ustedes sabrán si si blue one ahora es el número uno de méxico pero escúchenme escúchenme lo que les voy a decir cuando yo dije de traer a blue one saltaron una banda a decir porque llevas a ese lo estás cuidando a chili parker le estás poniendo un moño para que para que chili parker siga con su récord y había competido con esto sabía poco entonces esa denme la razón en esa no digo nadie pero muy poca gente confiaba que blue one podía venir a hacer la batalla que hizo está bien muy poca gente estaba confiando que blue one iba a venir a hacer la batalla que hizo y ahora ahora es el rey de méxico a mí me encanta que venga alguien de méxico que estaba en dudas pero en su propio país todos lo tenían muy en duda que haya venido acá que haya tenido una performance increíble y que ahora sea el mejor de méxico ahora es el mejor de méxico ahora esto ya está si pues ya está no ahora ahora es blue one porque porque le ganó a chili parker ché debe ser importante entonces parece que sí debe ser importante hay una contradicción ahí que es increíble yo soy el peor de todo pero todos me quieren venir a ganar a mí y el que te ganas es el número uno pero yo sigo siendo entonces muchacho acá no a mí no me a mí no me no me no me duele ni mejor de tener que decir obviamente méxico es la escuela de las escritas en habla hispana no me jode muchachos no me siento menos es algo que lo vengo reconociendo desde que inicié con el día bazooka lo que sí no quiero hacer lo mismo que hacen en un small room en méxico y que no que no que se rapea así si no haces esto no es una batalla escrita si no haces lo otro no es una batalla de rap el otro día un pelotudo pone en un comentario que después lo terminó borrando le contesté y le dije acordate que vas a terminar borrando el comentario pone replic no tiene que competir más en el libro de azúcar es una batalla de rap no de poesía qué significa rap pedazo de mierda no sabes qué significa rap y te venís a decir es una batalla de rap no una batalla de poesía pero son hijos de puta son hijos de puta les gusta la les gusta la toxicidad que se arma en la escena a mí me recibe más comentarios más boludo comentando más interacciones muchas gracias yo los aplaudo pero no gasten pólvora en chimango porque no le van a mover un pelo a nadie ayer yo pasé por el programa de como es rogue como como me encanta como lo dice chile a mí no me sale porque no sé hablar en no sé pronunciar yo no sé pronunciar ayer pasé a saludar a los muchachos que estaban en el programa de rogue y y la mejor amigo lo felicite a blue one le pregunté si la había pasado bien si se había sentido bien en el luna park como lo habían tratado entonces a lo que venimos yo se lo dije a chile y cuando entró le dije porque puede ser que no estemos de acuerdo con lo que vos pensás y lo que yo pienso no yo no me voy a pelear con chile porque yo piense que para mí ganó blue one y como digo para mí ganó blue one por poco no fue una embolsada para algunos fue 3-0 yo no sé si yo haría un 3-0 de esto no llores ese tipo de comentarios es donde yo digo bueno donde estoy llorando les estoy dando la razón de que españa de que méxico es precursor en las batallas escritas les estoy dando la razón de que para mí blue one por poco se llevó la batalla si para usted eso es llorar bueno bro tendrán que hablarlo ustedes con su psicólogo a ver como como tienen como perciben como perciben un mensaje 3-0 3-0 me encantan los que ponen 3-0 porque eso es lo que ustedes ven y me parece muy bien nada lo del body bag no lo voy a compartir nunca body bag si chile se hubiera trabado si los si los round de chile no hubieran tenido buen delivery no hubieran tenido buena apuesta en escena no hubieran tenido barra o sea no muchachos body bag no fue ni a palo pero para mí ahora si para ustedes fue body bag están en todo su derecho de creer eso están en todo su derecho de creer de creer eso nadie acá va a venir a decirle no vos no podés decir que fue un body bag si para usted fue un body bag señor perfecto me parece increíble está perfecto yo con respecto a lo que la gente dice que como salió la batalla esto y demás yo doy mi opinión y la opinión de los demás es la opinión de los demás yo ahí no me voy a meter porque cada uno tiene su opinión por eso no ponemos jurados acá porque lo que se intenta hacer es dar un show lo que se intenta hacer es dar un show yo no estoy viendo a ver acá quién gana quién pierde después obviamente yo tengo mi criterio y lo utilizo como cada uno de ustedes puede utilizar su criterio se entiende chili deseo la palabra amigo bueno muchas gracias y voy a comer saludos a toda la gente que está mirando y escuchando en especial a la gente del cono sur de gran buenos aires lanús herly kilmes abelianeda toda esa gente que me van con una bocha bueno nada o sea comparto lo que lo que vos decís de lo que es puede ser un poquito más bajo el retorno de mi a ver ahí hola un poquito más más bajo hola 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 no me está bajando hola 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 exacto hay gracias con respecto a mi batalla a mí lo que lo que me hace ruido y yo ya ya entendí no hay un problema conmigo no el problema es con chili parker y creo que hasta el presidente tuiteó en contra mía de méxico y está todo bien o sea esas cosas lo único que hacen es a mí como chili parker todas estas cosas son una medalla de oro para mí entendés o sea yo sea me que lo que más me gustó en toda mi vida es molestar a la gente de eso sea y encuentro en este momento digo este es el prime de mi vida o sea no me puedo rascar la nariz que salen todos a hablar y qué sé yo hay una cuestión y que ya no es una opinión un body bag es un body bag y no hay vuelta que darle un body bag tiene ciertas características ok si uno dice que en esta batalla como en la de eptos hubo un body bag está completamente loco de la cabeza y es raro es raro ver a las personas que se supone que son los que nos quieren enseñar a nosotros hablando de body bag y hablando de cosas como que me arrastraron y boludeces así cuando ellos son entonces a partir de ahí cómo hace para creerle todo lo demás no o sea un gol olímpico es un gol olímpico o sea o le pega o es un córner o es un córner no es que le pegó de muy lejos bueno no hay mucha vuelta que darle si hay una mala leche si obvio obvio y yo te la puedo hacer recorta si si el pibe estuviese vamos a suponer que yo tenía no sé en mi instagram un posteo hablando para el orto de méxico y él hace lo mismo que yo hice en mi contra no sólo lo tengo a canelo tocándome el timbre de mi casa está bien sino que los tipos dicen ahí con eso es suficiente para ganar el round y yo tiré un facto ahí que es terrible como lo ejecuté con barras que metí en 24 horas pero había sido el coso como pasó con blom claro el que le daban un round a blom por por una barra claro por una barra por un punto por un punto son los mismos que depende la situación se tiran entonces ese momento es clave lo que yo hago lo que yo digo inclusive sacando barras de en un día que yo las tenía atadas en alfiler iba acomodándolas si hubiese sido al revés hubiese sido ya está perdió chile se acabó o sea cómo cómo te van a exponer de esa manera bueno los los esta gente que me critica finge demencia y eso nunca pasó jamás pasó entonces lo agarran al chabón lo suben que son los mismos que no confiaban en él no no confiaban en él y me critican después o sea yo te lo hago clara yo no no desde mi punto de vista desde mi punto de vista lo puedo explicar claramente porque para mí gano 2-1 yo creo que mi primer round es sólido más con el facto ese más toda la movida es una cero el mejor momento de este pibe en su segundo round vamos dárselo el segundo round el tercero yo estaba así acá rapeamos y yo miraba a la gente la gente se quería matar o sea no conectó y está todo bien vos rápido para tus amigos lo que sea pero estás en un evento de seis mil personas si vos no entendiste eso yo no lo tengo por qué entender entendés o sea me parece que es claro y y quizás alguno dice no porque el otro hizo esto saben que muchachos si está todo bien cualquiera que se ponga en el tren ese de hacer los rounds como hizo el pibe este lo puede hacer entendés o sea yo tranquilamente lo podía hacer pero si nosotros hubiésemos arrancado la primer fecha haciendo eso no llegamos al luna park ni por cerca entendés entonces hay hay una cuestión creo que también que es un poco de respeto yo veo muchos mensajes comentarios es que no entendió el chile no entendió el formato me quieren venir a explicar a mí lo que lo que pasa en la bazooka entendés o sea es increíble el mismo formato que casi los hace desaparecer no y el formato que levantó las escritas en todo el continente porque ese es otro facto no las escritas los los youtubers que andan desesperados y reaccionando con toda la movida y que son los mismos que te tiran a matar como tomar los hicimos mierda y vos sí que les pasa muchachos sea que acá los hacen entra gratis loco hasta le dan casa me tendré pero bueno entonces yo veo eso para mí es un 2-1 listo punto inclusive te diría para mí la batalla con eptos a mí me gustó mucho más la batalla de eptos como round por round me parece que es a ver si me permitís yo a vos te vi por ahí estoy no estoy no estoy demasiado certero en lo que yo voy a decir pero a mí me gustaron más tus round contra eptos que contra blue y en algún momento en mi cabeza se me pasó por la cabeza decir chili no se habrá confiado no digo de confiado pero lo pensé como diciendo chili no habrá dicho bueno ni me enrosco tanto a este lo pongo por acá y lo pongo por allá jamás tomaría absolutamente nadie en ese formato porque yo claramente sé que el pibe tenía que hacer los tres rounds porque están hablando como si eso hubiese sido un milagro de dios pero hizo los tres rounds me hace acordar yo tengo un amigo marcelo que pinta le mando un saludo fue a un concurso de pinturas y había llegó a la final y había un tipo que no tenía manos y pintaba con el pie ganó el que pintaba con el pie y el tipo dice para qué me presento entendés entonces como es la movida o sea porque hizo los tres rounds ya está buenísimo y bueno el loco está todo bien yo sé lo que hice sé que fue un show o sea que tú a mí me encantó a mí la batalla me encantó que mira el hype de la previa el face off la intensidad dentro de esa batalla todo eso eso fui yo eso fui yo pueden mirar mis batallas anteriores de todo me ponés a batalla con esta copa con esta copa que está acá yo le hago mierda esa copa y te armo una batalla de la concha a la lora ya lo sé porque te pensás que te sigo llamando cada fecha entonces a lo que voy es que para mí yo concibo las batallas de esta manera obvio entender la consigo después y está todo bien pero que tampoco es que por ejemplo a mí me joda lo que hace stuart pero dentro de esta narrativa stuart tampoco existe y es una locura decir una cosa así la cual entonces que está bueno hablar de esto pero porque porque hay una tendencia a generalizar que gente que viene a tu casa te va a imponer las reglas y las cosas hacen así cuando a ni a ellos le fueron así bien en su casa entonces no no por eso yo respeto los que quieren batallas ortodoxas de de puras barras y las tienen en liga bazooka porque las armamos en cada uno de los eventos hay batallas donde donde todo es ortodoxo y donde hay batallas que son battle cats con los setups de battle cats cada uno con su estilo pero setup de battle cats